La hija del presidente Biden, como si fuera poco, con los problemas que ya tiene el presidente, ha confirmado la autenticidad de su diario. Esto es una bomba de tiempo. Este diario lleva dando vueltas mucho tiempo. Recordemos que este tema tan sensible y delicado que le ha costado la cabeza a muchos, se refiere al hecho de que la hija del presidente escribió un diario que presuntamente le fue sustraído de un centro, de un campamento donde se estaba recuperando de una condición de salud relacionada con la depresión, para llamarlo de algún modo. A manera de ejercicio, miren las palabras de domingo que estoy usando, ella escribió una serie de reflexiones privadas, reflexiones privadas que derivaron en el entendimiento de que su padre, el presidente Biden, en algún momento de su vida, tuvo un comportamiento inapropiado para con ella, el cual ha sido interpretado en múltiples marcos como un comportamiento cercano a lo lascivo. No hay demanda para el hijo de Nora, como lo dice Parejito. Esto es un escándalo de proporciones bíblicas. Primero, porque ha sido escrito por Ashley Biden, la hija del presidente Biden, ha sido escrito a modo de reflexión privada en un momento en el que ella no tiene una condición de lucidez óptima, porque está en un estado de ansiedad, de depresión, por lo que es muy difícil discernir hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Pero esto que ella escribió, lo comentó con Aimé Hans, una persona que estaba también en este lugar y que en algún momento se aprovechó para apropiarse de ese material que eran las reflexiones privadas. Además, Aimé buscó la ayuda de un amigo para que este amigo le dijera qué hacer con este documento y este amigo le sugirió que el documento se lo podían vender a el proyecto Veritas, que le iba a hacer justicia, que es un proyecto del cual hemos hablado aquí y que hace uso de esta información y va en busca de la verdad de modos muy raros, no tradicionales, y exponen sus verdades y generan todo tipo de polémica. Así que esta joven se robó el diario, se fue con su amigo y se lo vendieron al proyecto Veritas. Esto ha generado, en el caso de Aimé Harris, que fue quien lo vendió, esto ha generado un proceso judicial y la hija del presidente Biden ha escrito una carta a la jueza principal que ha estado dirigiendo este caso, la cual se ha hecho pública a través de los documentos judiciales. La carta es un componente importante en el caso contra Aimé Harris y la carta desarma todo lo que se había dicho con anterioridad de que esta historia no era veraz. La historia sí es veraz. La historia fue a la corte y hay una carta de la hija del presidente Biden validando este asunto. Aquí lo que se está juzgando no es el comportamiento inapropiado o el presunto comportamiento inapropiado del padre de Ashley Biden, que es, por cierto, el presidente Biden. Aquí lo que se está juzgando es que se robaron algo que era privado para venderlo. Unas reflexiones privadas. Y esto es juzgado por la ley, aunque las condenas establecidas para este tipo de delitos son bastante permisivas o suaves, por llamarlo de alguna manera. Aimé Harris admitió haber robado este diario perteneciente a la hija de Biden y admitió haberlo vendido al grupo conservador Proyecto Veritas y por eso ella fue sancionada a un mes de prisión. No pueden echarle más porque eso es lo que la ley establece. Esta divulgación de este contenido ha provocado una tormenta mediática. Varios medios y figuras han estado interpretando este presunto comportamiento inapropiado como han podido o como han querido y esto ha dado mucha luz negativa en contra del presidente Biden como si ya no alcanzara con todos sus problemas de desempeño desde la Casa Blanca para seguirle juzgando. La carta dice que la hija de Biden le pidió a la jueza una sentencia estricta para Harris. Ella dijo que el trauma y la ansiedad continuos causados por el robo y la circulación pública de su diario así lo ameritan. Pero querida Ashley Biden lo sentimos mucho porque es una revelación privada tuya. La vida privada de cada quien debe ser respetada. Estas no son maneras. Aunque nos haya permitido enterarnos de otras cosas o sospechar otras cosas. Pero a pesar del trauma y la ansiedad que te haya generado, la ley lo que establece para estos casos es la condena que se ha establecido. No hay manera de hacer otra cosa. Ella dice en la carta, este daño continuo es un resultado directo de las acciones intencionales de la señora Aimee Harris. Continúa diciendo, la desesperación que a menudo he sentido nunca desaparecerá del todo. Le pido que responsabilice a la señora Harris para que lo piense dos veces antes de hacérselo a otra persona. He pasado gran parte de mi vida tratando de defender a aquellos que no pueden encontrar sus voces. Tengo la suerte de haber encontrado la mía y la uso hoy y todos los días para asegurarme de que los acosadores rindan cuentas. Esta carta la mandó ella el pasado mes de abril. Aquí hay una línea interior terrible para Biden para los que leemos entre líneas. Dice ella, he pasado gran parte de mi vida tratando de defender a aquellos que no pueden encontrar sus voces. Tengo la suerte de haber encontrado la mía. ¿Dónde encontraste la tuya, hija? ¿En el diario privado? ¿Es tu voz la gran verdad que está diciéndose ahí? ¿La depresión y la ansiedad te empujaron a entender otro tipo de cosas? ¿O tú lo que estás enfatizando es que el comportamiento inapropiado descrito en las páginas de este diario es un hecho irrefutable? ¿Te voy a decir algo? No le va a alcanzar la vida al presidente Biden para quitarse esta sombra de encima. Esto es demasiado fuerte. Esto es una denuncia terrible, sin importar en el estado en el que te hayas encontrado, en el momento en el que la escribiste. Y esto va a durar mucho tiempo en el recuerdo de la gente. De hecho, el voz populi de esto es incorregible, especialmente cuando eres presidente de los Estados Unidos. Son plecas que te adicionan muy difíciles de borrar, especialmente ahora que la hija del presidente Biden ha confirmado la autenticidad de su diario.